Ahorita ya es un desorden total, es una situación de anarquía absoluta en la que pues cada quien hace lo que quiere, aunque esto represente un grave problema de salud pública, que en un momento dado pueda llegar a afectar a la población, pero pues el municipio o la autoridad en turno permite todo. Por lo tanto, si bien es cierto que no se han instalado en esta administración, todavía no hay ninguno, pero si las administraciones anteriores han permitido o han tolerado cualquier instalación en cualquier lugar, igual hay banquetas donde hay baños públicos que se han instalado, y digámoslo claro, al drenaje plurial, ahí es donde descargan todo el contenido que manejan estos baños, estos espacios de uso común, que realmente no debería de ser para eso, pero bueno, realmente sí, creo que como comentamos, sí ha habido un clamor general de que pues la autoridad diseñe un formato de infraestructura que permita, yo no digo que no, es necesario, pero que permita un manejo adecuado de todos los desechos, que pudieran generar orden más que nada, y no porque no corra riesgo a la población, pero bueno, o sea, realmente es necesario, pero sí tendríamos que hacer de una forma ordenada. ¿Existe algún...